Muy bien chicos, ahora vamos a hablar sobre el tema de la calidad. En relación a la calidad, como sabemos, el padre de la calidad, lo voy a colocar por si acaso, el padre de la calidad en la atención, en salud, es Averisdonabelia, Averisdonabelia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que postulaba él? La calidad de la atención es aquel en la cual producto de la atención se van a maximizar los beneficios y se van a minimizar los riesgos. Se maximizan los beneficios y se minimizan los riesgos. Entonces es la definición de calidad. Pues habíamos dicho, la definición de calidad es aquella situación en la cual se maximizan los beneficios y se minimizan los riesgos. Se maximizan los beneficios y se minimizan los riesgos. Muy bien. Ahora, en relación a las dimensiones, esto también es bien preguntado. Las dimensiones son tres, chicos, de calidad. La dimensión técnico-científica, la dimensión humana y la dimensión del entorno. Entonces, la atención en salud tiene estas tres dimensiones de calidad. Por ejemplo, la dimensión técnico-científica tiene que ver con el tema de los procesos, con el tema de los conocimientos. Por ejemplo, el doctor me explicó así, chévere, se nota que sabía, se nota que sabía bastante, bien inteligente, se notaba bien hábil, además tenía un montón de diplomas, entonces como que en cierta manera la dimensión técnico-científica está garantizada. Además, me trató muy bien, me explicó con un lenguaje bastante entendible, y finalmente tenemos a la dimensión del entorno, que tiene que ver con el confort, la comodidad, con los aspectos tangibles, aspectos tangibles, los aspectos tangibles. Esta es la dimensión del entorno. La humana tiene que ver con la empatía, con la comunicación. Preguntas que hayan venido, casos así que hayan venido, por ejemplo, usted como está el estimente de salud esperaba que las infecciones de sitio operatorio iba a ser para el próximo año o para este año 0.5%, pero al medir los indicadores salió 1%, el doble. ¿Qué dimensión de la calidad fue la que estuvo afectada con mayor intensidad o mayor frecuencia? Pues aquí va a ser la dimensión técnico-científica, porque aquí ha pasado algo en el proceso, algo, ¿no? Para que haya un incremento al doble es porque el proceso de atención ha fallado. ¿Qué sé yo? La técnica quirúrgica, la curación de los pacientes, que es decir, algo, algo, algo falló en el proceso y por eso la dimensión que se vio afectada con mayor frecuencia o mayor intensidad o impacto ha sido la dimensión técnico-científica, ¿ok? Tenemos luego otra pregunta que ha venido, es el de la dimensión humana. Eso facilita, ¿no? La dimensión humana tiene que ver con esa dimensión en la cual yo le voy a explicar al paciente con un lenguaje bastante entendible, claro, ¿no? Además voy a ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Por eso como acá lo describí, lo voy a poner. Está relacionado a la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Tiene que ver con el tema de la comunicación, que tiene que ser una comunicación clara, una comunicación amable. En cambio, el entorno tiene que ver con el confort o la comodidad, comodidad, disculpen, con los aspectos tangibles, ¿no? Que eso también ha venido, ¿no? El establecimiento, la consulta, la atienden en un lugar con baja iluminación, que está sucio. ¿Qué dimensión de la calidad está alterado? Es la dimensión de aspectos tangibles, la dimensión del entorno, ¿ok? Muy bien. Ahora, en relación a calidad, es importante mencionar que son varias las herramientas, varias, chicos, varias, varias las herramientas de calidad. No obstante, la que he venido, son dos las que han venido con mayor frecuencia. Una es la espina de pescado. Es la espina de pescado. O también, seguro dirán, ya tendrán en la cabecita cómo es el sinónimo, ¿no? De la espina de pescado. Es la espina de Ichikawa, ¿no? Ichikawa. En donde se postula, por ejemplo, yo tengo acá un problema. ¿Qué es el serio? La mala calidad de la atención. Ese es mi problema principal. Muy bien. Pero hay que ver cuáles son las posibles causas de este problema. Pues entre las posibles causas que tenemos es, aquí, y aquí las voy a asociar. Aquí ponemos a las de la mano de obra. Personal. Ah, el personal es flojo. El personal, pues, está desmotivado, ¿no? Entonces, yo voy aquí colocando las causas, ¿no? Inclusive, ¿no? Este, por ejemplo, el personal está desmotivado. ¿Y por qué está desmotivado? No te voy a jalar. Ah, porque su sueldo es poquito. Qué sé yo. Entonces, esto yo lo voy así colocando causas, causas, ¿no? Varias causas. Luego tenemos acá, por ejemplo, el relacionado. Ya vimos la mano de obra. Pues vamos con el método, ¿no? Ah, como todo lo relacionado al método. Hay una mala tensión porque no hay un buen flujo del proceso. No contamos con un flujo grama. No se nos ha capacitado, ¿no? Sobre el flujo grama, qué sé yo. Este es el relacionado al método. Luego acá ponemos el del material, ¿no? Ah, pues no hay... El maltrato es por qué. Porque no hay bajalenguas suficientes, no hay recursos suficientes. Entonces, ¿en qué eso consiste la espina de pescado de Ichikawa? Yo identifico acá un problema, un problema central, y yo voy investigando acá sus causas, ¿no? Estas son sus causas. Y se le llama espina de pescado o espina de Ichikawa porque ella menciona que pueden tener la apariencia de una espina de pescado. Por eso se llama espina de pescado o espina de Ichikawa, ¿ok? Ahora, la espina de pescado de Ichikawa me permite identificar el problema y sus causas, ¿ok? El problema y sus causas. Muy bien. Ahora, en relación al árbol de problemas o árbol de causa-efecto. Esa es otra herramienta de la calidad que es... Yo prefiero esa, la verdad. Porque me permite, así como un arbolito, ¿no? Me permite identificar el problema central y sus efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el problema central y acá yo identifico sus causas y sus efectos. Obviamente, la metodología consiste en que el problema central lo coloca aquí en una tablita, ¿no? Que sería este problema de acá, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Ichikawa, nomás me limito acá al problema. En cambio, acá en el árbol de problemas, yo digo, bueno, acá está mi problema central. ¿Qué era la mala atención de mi personal? Y yo digo, pues, ¿cuáles son las causas que serían las raíces, no? Ah, el personal está desmotivado y está desmotivado porque les pagan muy poquito, porque los jefes son muy autoritarios, qué sé yo. Ah, además, la infraestructura está vieja. ¿Y por qué está vieja? Porque no nos dan presupuesto. ¿Y por qué no nos dan presupuesto? Ah, porque hay una mala gestión, qué sé yo. Entonces, el árbol de problemas me permite desarrollar así hacia abajo varios niveles las raíces, ¿no? Que son las causas. Ahora, en relación a los efectos, ese es el plus, ¿no? Porque en el de acá, en el Ichikawa, yo me limitaba al problema que lo ponía ahí y ya. En cambio, en el árbol de problemas, yo puedo decir, ¿cuáles son los efectos? Ah, hay una mala atención. Entonces, como hay una mala atención, tengo bajas coberturas, no cumplo los indicadores. Al haber una baja cobertura, los pacientes se complican, los pacientes se mueren, aumentan los costos, qué sé yo. Me permite hacia arriba yo poder identificar cuáles son los efectos de ese problema central. Obviamente, yo no lo hago sola, no lo hago con mi equipo de gestión. Entonces, es importante, chicos, en su cabecita que identifiquen estas dos. La espina de Ichikawa me permite identificar el problema y sus causas. En cambio, el árbol de problemas me permite identificar el problema central, sus causas, que sería la raíz. Y además, sus efectos, que serían las ramitas, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a... Ahora vamos a hablar sobre el tema de acreditación, ¿no? Que también es un tema que viene con mucha, mucha frecuencia en relación a la acreditación. ¿Qué es el proceso? Y por favor, quiero que lo diferencien de la que es la categorización. La acreditación es un proceso en el cual yo voy a evaluar la calidad, ¿ok? Voy a evaluar la calidad de un establecimiento de salud. O sea, ¿qué tan la calidad tiene las atenciones que brinda un establecimiento de salud? Es como un examen que le toman al establecimiento, pero le toman a... El personal se le va bien las manos, check, ¿no? El personal conoce las normas, check. El paciente dijo que le explicaron, claro, check. ¿Qué sé yo? Y yo evalúo ahí la calidad de la atención, ¿ok? Es un examen que yo le tomo. Pero tiene dos etapas, por favor. Esto sí quiero que ustedes lo tengan así bien claro. ¿Cuáles son las dos etapas del proceso de acreditación? La primera etapa es la autoevaluación, que es así como ustedes ahorita que están preparando y se van a empezar a dar simulacros. De igual manera, el establecimiento también se toma su simulacro, su autoevaluación. No evalúa. Esto sí o sí es importante, las características mínimamente. Mínimo es una vez en el año. Es de forma obligatoria. Mínimamente, una vez en el año, de forma obligatoria. Y lo realiza un grupo de evaluadores internos. Evaluadores internos. O sea, del mismo establecimiento de salud. ¿Ok? Otra vez que, imagínense, ustedes dan su simulacro, ya es algo que usted sí o sí de forma obligatoria, se van a hacer sus simulacros una vez al mes, que sigan. Y ustedes mismos lo realizan. Ahora, la característica, chicos, de la autoevaluación es que si tú sacas más o igual al 85%, recién puedes pasar a la siguiente etapa. Si no, no puedes. No puedes dar el gran examen. Esa es la característica. Primero tienes que pasar tu autoevaluación. Si pasas tu autoevaluación, recién puedes dar el gran examen. Ir al gran día. ¿Ok? Y esa es la evaluación externa. La evaluación externa no es obligatoria, chicos, es voluntaria. Y desde que yo saqué una nota aprobatoria, tengo el chance de un año, plazo de un año, para poder yo decir, bueno, bueno, ya, ya saqué mi nota aprobatoria y mi evaluación interna, pues tengo un año para atreverme a someterme a la evaluación externa. No lo hacen ya evaluadores internos, ya van evaluadores externos. Y ahora, ¿qué pasa si yo saco más del 85%? Ahí yo recién puedo decir, acredité. Perfecto. Acreditaste. ¿Y qué pasa si acreditaste? Ah, felicitaciones, no. No, me tienen que generar documentos. El primer documento que me tienen que generar cuando yo acredito es la constancia. La constancia de acreditación. O sea, es algo así como cuando ustedes ingresen ya luego en unos añitos al residentado, les van a dar su constancia de ingreso. Y esta le va a dar una comisión de acreditación. ¿Ok? Lo pongo porque ha sido pregunta. Así, miren, a ese detalle ha llegado la pregunta. Y luego, de que me da mi constancia de acreditación, que me da la comisión, la constancia me la da la comisión de acreditación, luego ya me van a dar mi resolución de acreditación. Y esta resolución de acreditación me la va a dar el Ministerio de Salud o me la va a dar el Gobierno Regional. ¿Ok? El Ministerio de Salud o el Gobierno Regional me va a dar mi resolución. Que tiene una duración o una vigencia de tres años. ¿Ok? Esa es la característica. Entonces, ya saben, chicos, ya saben. La acreditación es un proceso que tiene dos etapas. La autoevaluación, chicos, que está así, avenida, 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 avenido. La autoevaluación es aquella en la cual yo me voy a hacer mi autoexamen. Voy a hacerme mi autoexamen. Y bueno, voy a decir de forma obliga. Eso sí, chicos. Todos los establecimientos tienen que de forma obligatoria hacerse su autoevaluación. Lo apruebo, paso a la evaluación externa. Paso a la evaluación externa. Acreditado. Chévere. Entonces, primero me dan mi constancia y luego ya me dan mi resolución. Muy bien. Ahora, en relación a calidad, también es importante mencionar el tema de Cercual. Que revivió, ¿no? A mí no me acuerdo que en el año 2011 la pregunta. Y luego revivió hace unos dos, tres años otra vez. Vino Cercual. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Cercual es una herramienta, ¿no? Un aplicativo en el cual yo voy a poder evaluar la calidad de la atención en los diferentes servicios. Servicio de consulta, servicio de emergencia, servicio de hospitalización. ¿Ok? En el cual yo voy a evaluar la satisfacción del usuario externo. ¿Ok? Voy a evaluar la satisfacción del usuario externo. Y yo voy a comparar dos cositas. La expectativa versus la percepción. Como siempre pongo la analogía, ¿no? De repente, del chico que está pretendiendo a la chica, ¿no? O viceversa también, ¿no? En donde de repente tú tienes una expectativa, ¿no? De, ay, no, mira, este chico bien educado, bien galante. Tienes una gran. Entonces, si le digo que sí, pues va ya. O sea, se nota que va a ser un chico bastante correcto. Va a ser fiel. Va a ser real. Yo voy a ser el centro de su vida. Tienes esa expectativa. ¿Pero qué pasa? Le dices, sí, acepto. Y pues ya. Le dijiste sí y ya. Cambió totalmente. Entonces, tu expectativa está, pues, acá y tu percepción está acá. Entonces, tú estás ahí insatisfecho, ¿no? Es igual, ¿no? En el establecimiento de salud se hacen una serie de preguntas, un cuestionario de 22 preguntas, en donde te preguntan de expectativas y percepción. Y luego hacen un balance. Y si la expectativa sobrepasó a tu percepción, tú tenías una expectativa de que me iban a atender en el establecimiento así, bacán, me iban a solver todas mis consultas, iba a ser un lugar fulcro, limpio, ¿sí? Y, pues, a la hora de la hora, pues, no pasó nada, ¿no? Entonces, yo salgo insatisfecho. ¿Pero qué pasa? O sea, cuando yo tengo una expectativa razonable y, en efecto, después de recibir la atención, bacán, ¿no? Era lo que esperaba, pues, no esperaba más de eso, ¿no? Entonces, aquí digo, bueno, estoy satisfecho. Y lo ideal sería que yo tenga una expectativa así como que, ay, seguro voy a ir al hospital, me van a atender mal, no voy a entender, me voy a demorar horas, qué sé yo. Y a la hora de la hora voy al establecimiento de salud y me atienden así, guau, ¿qué pasó? Estoy en un hospital Buenaclín, me están atendiendo así alucinantemente bien. Entonces, ahí la percepción sobrepasa la expectativa. Entonces, yo digo, estoy satisfecha, ¿ok? Entonces, importante, sí, que recuerden, ¿no? Cuando la expectativa es superior a la percepción, estoy insatisfecho. En cambio, si la expectativa es igual a la percepción o la expectativa fue menor que la percepción porque la percepción así la sobrepasó, entonces, yo estoy satisfecha, ¿ok? Muy bien. Dicen que un indicador o valor, ¿no? De la insatisfacción aceptable, un porcentaje de insatisfacción, insatisfacción, es aceptable cuando es menor del 40%. Se habla, este, de que está en proceso, si es del 40-60%. Y se menciona que está por mejorar si es que el porcentaje de insatisfacción es más del 60%, ¿no? Entonces, dicen, el porcentaje de insatisfacción, chicos, por favor, porque a veces las preguntas les cambian, ¿ah? Les ponen al revés, ¿no? Porcentaje de insatisfacción. Pero en ser cual, dicen, si el porcentaje de insatisfacción es menos del 40%, bueno, es este, un porcentaje aceptable. Si es en proceso, es del 40-60%. Y si el porcentaje de insatisfacción es alto, si es más del 60%, digo, bueno, está por mejorar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ser cual, como digo, es una encuesta, ¿no? Que se le da para consulta, para emergencia, para hospitalización. Ah, no, es para todo, ¿no? Esto es para consulta externa. Para hospitalización. Y para emergencia. Y le doy a quién? Al usuario externo. No le doy al trabajador, le doy al usuario externo. Y yo evalúo cinco dimensiones o criterios. ¿Ok? La primera dimensión es la fiabilidad. ¿Qué tan fiables? Fiables significa que la atención se da con éxito, ¿no? Se da con éxito, de acuerdo al servicio ofrecido. Por ejemplo, dije, ah, voy a atenderte, este, voy a, el establecimiento se vende, ¿no? Diciendo que ellos resuelven los problemas de salud, que mejoran, sale la población más reconfortada, que se yo. Entonces, si yo veo que sí cumple eso, entonces yo digo, es fiable, ¿no? Hay un éxito de acuerdo a lo ofrecido. ¿Ok? Empatía. Empatía tiene que ver con el trato, ¿no? Con la comunicación, ¿no? Que eso es lo que ha venido en el examen alguna vez. Pero eso es facilito, ¿no? Empatía tiene que ver mucho con la dimensión humana, ¿no? Con la dimensión humana, con el trato, con la comunicación. La seguridad. La seguridad, chicos, tiene que ver con la confianza que inspira el personal. Ay, el doctor parece que no sabe a mí, o sea, no me da mucha confianza. O la doctora, qué sé yo. Entonces, eso tiene que ver con seguridad. Es la confianza que inspira el personal. ¿Ok? Aspectos tangibles tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Con todo lo que es palpable, ¿no? Infraestructura. Con todo lo que es la iluminación, la comodidad, ¿no? Esos son aspectos tangibles. Y, finalmente, la capacidad de respuesta que tiene que ver con los tiempos. Que la atención sea oportuna, que sea rápida, ¿no? Ese es el quinto aspecto, que es el de la capacidad de respuesta. Que tienen que ser aspectos tangibles. Tienen que ser atenciones oportunas, atenciones rápidas. Entonces, acuérdense, chicos, por favor. Son cinco los criterios o dimensiones de la que evalúa ser cual. Fiable si cumple lo que prometió. En eso sí hablo. Cumple lo que prometió o no. Empatía. El trato. La comunicación. Seguridad. ¿Qué tanta confianza me inspira el personal? Y, finalmente, bueno, el cuarto lugar, los aspectos tangibles, que es lo palpable. Y la capacidad de respuesta que tiene que ver con la atención oportuna. La atención en el tiempo establecido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra cosita que les quería mencionar, por si acaso, es en relación a los indicadores. Voy a colgar igual, le voy a pedir a Francesca o a Lucas que puedan colgar en la plataforma el tema de los indicadores. De acuerdo al ENDES del 2021, que recién fue publicado, presentado en mayo de este año, del mayo del 2022. Entonces, lo que quiero que sepan, por ejemplo, en relación a los indicadores, es el de desnutrición crónica. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años. El tema de obesidad y sobrepeso. Obesidad y sobrepeso, menores de 5 años. El sobrepeso y obesidad en niños también de menores de 5 años. El tema de la anemia. En niños de 6 meses a 35 meses. El tema de mortalidad infantil. Mortalidad en niños menores de un año. Mortalidad infantil, menores de un año. Y la mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal. Que es en recién nacidos, ¿no? Neonatos. Muy bien. El porcentaje, por si acaso, de desnutrición crónica, de acuerdo a ENDES del 2021, es de 11.5%. ¿Ok? Lo que es obesidad y sobrepeso es de 9.6%. Lo que es anemia, de 6 a 35 meses, es de 38.8%. Y mortalidad infantil es de 15 defunciones por 1.000 nacidos vivos. Y el de mortalidad neonatal es de 10 defunciones por 1.000 nacidos vivos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso igual quiero que lo tengan en cuenta, por cierto. Entonces, igual les voy a mandar, para que en la plataforma puedan colgar los últimos resultados de la ENDES del 2021. Perfecto. Solo les voy a dar un plus en relación a categorización. Sobre todo, con ustedes voy a enfatizar lo que es la categorización en el primer nivel de atención. ¿Ok? Es importante mencionar que los niveles de atención son tres, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Sobre todo, lo que viene bastante a ustedes es el primer nivel de atención. Entonces, en el primer nivel de atención tenemos a la categoría 1.1, la categoría 1.2, la categoría 1.3 y la categoría 1.4. ¿Cuál es la característica de cada uno? En el 1.1 es que hay consulta. Hay consulta. Hay consulta, pero esta consulta es atendida por un profesional no médico. ¿Ok? No médico. La 1.2 es que hay consulta, pero ya atiende un médico. El médico es quien le da la categoría al 1.2. El 1.3, la característica es que hay consulta, hay laboratorio, laboratorio. Y además hay un equipo básico de salud familiar y comunitario, que está conformado por médico, enfermera o enfermero, obstetra y un personal técnico capacitado en atención primaria. En relación a los médicos, chicos, mínimamente deben haber dos médicos cirujanos, mínimamente, esto es de acuerdo a la norma. Pregunta para ustedes que ha venido. Pero ya saben, ¿no? 1.3 hay consulta y laboratorio, hay un equipo básico de salud, equipo básico de salud familiar y comunitario. ¿Ok? Que es conformado por el médico, enfermera, obstetra y técnico. Y en relación a los médicos, mínimamente deben haber dos médicos cirujanos. El 1.4, estos de acá, los pacientes no se quedan más de 12 horas, solo se quedan hasta 12 horas, nada más. En cambio, en el 1.4, aquí ya ocurre que el paciente se puede quedar más de 12 horas, se puede quedar en observación o se puede internar. Esta es la palabrita aquí clave, se puede internar. Aquí hay consulta, hay también laboratorio, hay farmacia. ¿Ok? Hay consulta, hay laboratorio y hay farmacia. Pero además, chicos, deben tener médicos, pero ya no solamente dos médicos cirujanos. O sea, deben tener un médico pediatra, deben de tener un médico ginecólogo y deben tener un médico especialista en medicina familiar. ¿Ok? En medicina familiar. ¿La cuerda de la norma, chicos, que la última norma técnica es la de la 2011? No se ha actualizado, ya tiene 11 años. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, no hay problema, estos no son obligatorios, pero sí o sí debes tener un médico o médicos cirujanos capacitados. En obstetricia, capacitados. En obstetricia y en pediatría. Sí o sí tienes que atender. Sí o sí. Pero este de acá, ahí no te dice, ah, sí o sí un médico que esté capacitado en salud general. No, este sí le dieron un plazo de tres años desde el 2011 para que se implementen. Todos los 1-4 implementen esta característica. Vayan a visitar, a ver que ustedes han visitado como parte de sus prácticas, si es que esto se cumple. Vemos que lamentablemente no ocurre eso. Entonces, eso es en relación al primer nivel. En relación al segundo nivel, aquí sí tenemos al 2-1, al 2-2 y al 2-E. Y en el 3 tenemos al 3-1, al 3-2 y al 3-E. El que tiene la mayor jerarquía, chicos. ¿Qué tú o no sé? Ya bueno, el 3-2 es el que tiene la mayor jerarquía. ¿Ok? La mayor jerarquía. Es el de el 3-2. Pero lo que sí quiero que a ustedes sí les quede bien, bien claro, es el tema del primer nivel de atención. Porque ese es el que viene con bastante frecuencia para ustedes. Las categorías del primer nivel de atención. Gracias.